Nuestro viajón, Julián Álvarez. Un saludo a ti, Diego, muchas gracias. San Julián Potosí, que ahí está. Sí, hombre, sí nos ponemos muy nerviosos. El récord en San Luis Potosí de un concierto lo tenía Vicente Fernández. Pero este fin de semana fueron 4 horas 20 minutos. Opa, ando bien cansado, le dije, vámonos, por favor, ya, le decía. 3 de marzo del 2002, cuando llego a Mazatlán, Sinaloa. Tocaste puertas, bares. Y de comida, sí, sé. Pansón, así te quiero, te amo. Ay, hijo, se va a escuchar feo el pico, hay que aprovecharlo. Ya en el show, uno se pierde, hijo, te emocionas, de verdad lo digo, uno se emociona. Y salud, pues, ¿cómo no? Salud. ¿Te has enamorado de un fan? Yo creo que sí, hijo. Yo pienso que la idea de los prófugos también nació a 15 años. Cinco fechas que se van, las primeras cinco de muchas. Ojalá. Que en los momentos más difíciles estuviste conmigo, con mi familia. Eso, la verdad, viejo, tengo que agradecértelo toda la vida. Saludos a todas y todos. Excelente domingo. Un domingo más del Pollo Cast. Y bueno, como siempre, en todas las plataformas. Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. En todas las plataformas que pueden bajar este gran programa. Y bueno, sobre todo, agradecerles a todas y todos por los millones de reproducciones que llevamos. Y bueno, hoy con un invitado de lujo, un invitadaso, nuestro viejón, Julián Álvarez. Un saludate, viejo. Muchas gracias. Un saludate con mucho cariño a toda esa gente que nos está viendo por este medio, viejo. Gracias por el espacio. Gracias, 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 que nos permites saludar a toda la gente. San Julián Potosí, que hoy está. Sí, hombre. Me decía este hombre, viejo, estamos haciendo esto, vamos a hacerlo. Y yo dije, lo hacemos, no lo hacemos. Ya, ya, ya digo, sé que es parte de ahí la carrilla, pero dice uno, ya, ya. A lo mejor la gente ya está cansadita de Julián aquí en San Luis, viejo. Pero no, ya vimos cómo este fin pasado, ¿qué tal estuvo? No, fue un eventazo. Les damos las gracias a pesar de la carrilla y de todo lo que se da y lo que hay ahora con las redes sociales. Este, les damos las gracias a todo ese público que nos permitió vivir tan bonito evento. Y en nombre del equipo, este, prófugos de la Nexo, con mi compa Alfredo, todos, todos, de parte de todos. Muchas gracias. Mira qué bonito evento. Cuando lo disfrutamos, se notó. Se notó, se notó. Y este, pero es parte de ahí, viejo. Yo creo que hay que disfrutar cada momento, cada situación y cada instante que se nos da. Entonces, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Exactamente. Y yo creo que el que en cada escenario se deja todo, se disfruta todo. Yo creo que está más que comprobado que se vive al día en esos tiempos. Y bueno, sobre todo, enfermedades. Ya ves cuánto, de repente sale que ya se murió que por cáncer y que tenía no sé qué. Entonces, está bien cabrón, ¿no? No, no, no está cabrón. Y hoy ustedes en cada evento lo disfrutan al máximo. Para nosotros, fíjense, ahorita que menciona eso, hay que disfrutar al máximo. Y digo, a lo largo de la carrera de Julián Álvarez Norteño Banda, hemos aprendido. Hemos venido aprendiendo y seguimos aprendiendo cada vez de cada situación. Ahora, con esta gira, es totalmente diferente. Si nos subimos en escenario, si nos ponemos muy nerviosos, si hay un compromiso fuerte. Es lo que te iba a preguntar. Si hay nervios todavía. Sí, viejo. Sí, sí, sí. Porque a veces la gente dice, se ha subido infinidad de veces y no debe haber nervios. No, sí hay. Y qué bueno, porque eso nos da como, nos motiva como a decir, a ver, a ver, a ver, como relájate y ponte bien porque tienes que salir al show. Este, sí pasa, sí, como cualquier humano. Digo, no me estoy escudando, ¿cómo se dice? De nada. Excusando. Excusando, sí. No, es parte del show que a veces sí nos ganan las emociones, lo digo tal cual. Yo disfruto ver toda esa gente cantar en los ratos que me toca bajarme del escenario. Y escucho, veo a mi compa. ¿Qué haces cuando está? Bueno, ya ves que estábamos disfrutando las tandas que ahorita platicamos, que sentían ustedes que estaban arrancando flojos y le apretaste y le diste el chingadazo. Pero qué pasa en el momento en que está una tanda? Porque la gente no sabe. Piensa, yo creo que te vas al baño. ¿Qué haces en ese rato que está Alfredito en este momento tocando? Lo mismo que el público, viejo, disfrutar. Abajo, tenemos un área. Porque la gente no sabe cuándo bajas. Ajá, tenemos un área, un área cada quien donde tenemos un monitor. Ajá. Traemos los seniors, entonces estamos escuchando el show, lo que escuchan los músicos más, unos ambientales que escucha, así como lo escucha el público. No, tal cual, ¿verdad? Pero escuchamos el ambiente, el público, lo que se escuche en escenario. Estoy viendo el escenario aquí en pantalla. Yo digo, ay, mira mi compa, mira qué bonito, qué perrón, qué bonito. Como los trae a todos. Y digo, hijo, eso qué. Y te echas un vino y luego se vente a fulana canción y dices, ay, salud. Chinitos, cabrón. Sí, viejo. Entonces estás uno disfrutando. Y dije, Julio, te toca. Ah, caray, ya me toca. Y vamos para arriba otra vez. Entonces, sí es muy fluido. Digo, nos hemos aventado show de cuatro horas veinte, cuatro horas quince, tres horas o donde. Bueno, a ver, te quiero platicar algo que ya está en boca de todo San Luis Potosí. El récord en San Luis Potosí de un concierto lo tenía don Vicente Fernández, que lo platicábamos hace dos, tres días con cuatro horas. Logró en aquellos años don Vicente en un palenque fijar así como que este es mi récord y va a estar cabrón para que alguien le pegue las cuatro horas. Pero este fin de semana fueron cuatro horas veinte minutos de concierto. No, no sé exactamente. Imagínate, pero cuatro horas agotadas. Pasaditas. No, y sea cual. Cansado. Sí me cansé. Lo digo así tal cual. O si te vi que decías ya, vámonos. Yo le decía a mi compa, compa. Ya. Eso a pesar, digo, para no perderme. Son cuatro horas o más de cuatro horas, viejo, bien fluidas en las que no se para la actividad. Y tú estás checando cuando la otra persona está arriba, no? Sí. Entonces, compa, yo traigo un tal tal. ¿Cómo se dice, viejo? Tal vac? Esa madre. Este. Entonces yo aquí le digo, compa, métale pilas, porque mi compa venía de una fiesta. Entonces venía a un evento, entonces venía crudón, desvelado. Todavía venía cansado. Compa, ando bien cansado, desvelado. Pero ahorita lo aprendo, ahorita lo aprendo. Le digo, póngase las pilas, échale ganas. Primero yo echándole porras. Y al último. Ya cuando agarré viada, cuando cuando ya se fue el show y todo, me decía, compa, yo le decía, compa, ya ando bien cansado. Le dije, vámonos, por favor. Ya, le decía. Le decía a mi compa, dice, nomás fulana y ya nos vamos. Y yo, échale, viejo. Te voy a decir, pues, me voy a rajarnos. ¿Qué? Oiga, avienta el toro, viejo. Échala, pues, suelte la banda. Vámonos. Y entonces, échale. Le digo, compa, pero de veras ya estuvo. Y luego, ya, vámonos. Le decía, nomás una más, por favor. Me decía, hijo, mi compa. Yo andaba, viejo. Y luego fue. Andaba bien prendido, ¿no? Viejo, es que Alfredo tiene 30 años. Sí, bueno, nosotros tenemos 10 más. 10 más. Son 10 años. Son 10 años más. Oye, Alfredito, tú eres de la generación pasada de nosotros. Sí, viejo. Exactamente. Ya, ya. Si hay diferencia, viejo. No, como no. A ver, 10 años son 10 años. Son 10 años y de desvelos, de escenarios. Simplemente 10 años de carrera más. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, está cansado, hijo. Yo ya no. De verdad, yo en ese evento yo andaba ya full. No, no daba. Andaba bien cansado. Y pues 4 horas 20. Sí, viejo. Se rompió el récord en San Luis. 4 horas 20. Bendito Dios y gracias a todo ese público. Nuevamente, gracias. Y no nos vamos a cansar de agradecerles a todos ustedes el apoyo a esta locura. Si podemos así llamarlo un proyecto que sale así en pláticas y decimos vamos, se echó a andar. El público nos lo está apoyando. Y pues estos, en mi caso, precisamente ayer, antier, cumplimos ya 22 años de la música, viejo. Y arrancamos en Chiapas. 22 años que dejé mi estado. Fue un 3 de marzo, 3 de marzo del 2002 cuando llego a Mazatlán, Sinaloa. Que ya dejo mi tierra, que sería el día primero de marzo, por ahí más o menos dos. Lo que hicimos de camino de Chiapas a Mazatlán, que me voy de Raycomand del Recodo. Y a partir de ahí yo empiezo a contar. Cuando piso la tierra sinaloense en Mazatlán. De ahí ya cuéntense, ya soy cantática. A partir de aquí, es que dejé carrera, dejé mi, yo estudiaba ingeniería mecánica, dejo familia, dejo mi carrera, dejo mi, este, mi tierra, mi pueblo, todo. Pues todo. Para empezar un. Hasta la mascota. Un nuevo libro. Sí, viejo, de verdad, todo, todo. Es nueva vida. Vámonos. Y ahí arrancas Mazatlán, Sinaloa, en banda Mr. Lobo, ¿no? Fue con banda Mr. Lobo. Llego, me recibe Alberto Lizarra, Gavetín, de banda Mr. Lobo. Y una banda muy local que desgraciadamente al año, no sé, dos. Que de ahí salió Alan. De ahí también salió Alan. Ha salido mucha raza, viejo. Giovanni. Giovanni, que anda el Recodo ahorita. También estaba ahí. También andaba de vocalista con banda Mr. Lobo. Fíjate, fue, pocos saben, pero yo creo que esa banda dio mucho estrella, ¿no? Sí. Sí, Alan tocaba trompeta. Mentira, me estoy diciendo mentiras. Giovanni no andaba ahí. Andaba en la MS después, anduvimos juntos en la MS. Este, Mr. Lobo, sí andaba Alan tocando trompeta y después hizo vocalista. Y un montón de músicos que andan en diferentes agrupaciones, viejo, pero sí, pero de que se... Fue ahora sí que una... Pero cambiar de... Fíjate, Alan de trompetista a cantante y hoy estrella, ¿no? De la MS. De las bandas buenas. Famosas. Un saludo a todos mis colegas. Que todavía se acuerda ahí cuando andaban ahí. Sí, claro que sí. Ah, huevo. Claro que sí me acuerdo. Oye, últimamente en los palenques que te los has encontrado. Ya no voy, ya no voy. Te echas el dueto con ellos, y se acuerdan, ¿no? Me han invitado, bueno, me ha tocado estar o por coincidencias o como sea, voy y pues no falta que salud y yo habiendo música y ruido, pues nos alborotamos, viejo. Por eso ya mejor de lejitos aquí, con las cámaras. Mejor. Saludo. Y cuando anduviste ahí con ellos, que andabas cantando, la gente piensa que grabaste y fuiste cantante famoso, ¿no? No. Tocaste puertas, bares, cantinas. Así es, los primeros cinco años en Mazatlán, viejo, fueron de andar de mesa en mesa, tres, cuatro canciones por cien pesos, de los chirrines o no sé cómo le llaman aquí, el farafara, el músico de cantina, de bar en bar, de cantina en cantina, de marisquería en marisquería. Fueron cinco años alternados esos cinco años con el trabajo de MS, que era una banda muy local. Ahí nos, igual se hizo en una marisquería esa banda y este, y pues así, viejo, alternándola entre quinceañeras. Y te la viste difícil, ¿no? Pero bien bonito, viejo, gracias. O sea, fueron tiempos bonitos, ¿no? Lo disfruté cien por ciento, viejo. Que pocos saben que los mariscos de Mazatlán, uff, hay que invitarnos a que se vayan a los mariscos. Es lo que les decía, aunque de la Cruz de Lota para allá, ya para, 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 más, más es al norte o más, más. Es que muchos, ¿sabes qué? Llegan y llegan a los arcos y creen que esos, esos son los mariscos, ¿no? No, y son diferentes cocinas, viejo. Muy diferentes. La cocina mazatleca, a de la Cruz de Lota para allá, para rumbo a Culiacán, ya es otra cocina. Cambia. Luego vas para Mochis, Guasave y todo eso, es otra cocina. Y así como se va subiendo, porque Sonora también tiene muy buena, muy buen, muy buen marisco, buena comida. Entonces, y de comida sí sé. Yo también. ¿Verdad? Y nomás nos bajamos, viejo. Pero que no pudimos, ¿verdad, viejo? No pudimos bajar. Habíamos dicho, viejo, ay, que ponemos a dieta. Vamos a meter una dieta. Ya hay que ponernos a dieta. Viejo, mejor no. ¿Verdad? Nos arrepentimos cada vez que, que nos acordamos que hay una buena carnita, ¿no? No, es que no se puede, viejo. Yo también he tratado y no puedo. Por más de que le hago y le hago, hijo de la chingada, ¿qué hacemos? Edad. No sé qué será, viejo. Hay que echarle la culpa a la edad. ¿Edad? Edad. Vamos a echarle la culpa a la edad. Ahí está que quede mejor. No, pero el que pueda ponerse a dieta, póngase a dieta. Y mientras la salud no lo permita, viejo, pues hay que disfrutar. Y si no, checamos triglicéridos para que sepan que andamos bien del colesterol y todo. Colesterol, triglicéridos, el azúcar, todos. Y como andamos bien, pues le seguimos empacando. Yo sí me leo un poquito. Oye, las cartulinas que te ponen arriba. Pansón. Pansón, así te quiero, te amo. Ya sé, mujer. Muchas gracias por esas porras, porque son porras. Sí, son porras. Para que no se sienta mal este gordito, pero bueno. Para que no baje todavía. No, pues, o a lo mejor para que no se sienta mal. Para que no haga pedo. No sé, pero para mí son... Digo, bueno, mire, lo veo bien. Le digo, muchas gracias por echarme porras. Bueno, y para allá va mi pregunta, vete. Dicen que todos los vocalistas de las bandas, sea rock, norteño, cumbias, se les sube la fama y destruyen al grupo cuando se hacen solistas. ¿Tú lo crees así? Ay, caray. Hay muchos casos, viejo. Sí, hay muchas situaciones y que yo creo que sí corren por un mismo... ¿Cómo se dice? No, por la... Es un eslabón más de una cadena que siempre se ha seguido. Este... En mi caso no fue así. Gracias a Dios. Sí, no. Fue cuando MS... Yo creo que más sencillo y más humilde te volviste. Hemos ido aprendiendo un poquito de todo, viejo. Una, lo que decían... Salvo el MS y la MS no se desbarata, no se termina. O sea, se abren dos carreras. La de Julián Alves, norteño, banda, la de banda MS. Y a los dos, bendito Dios, nos salió muy bien. Y los dos fueron putazo, ¿ah? Tenemos... Yo ya tengo 18 años, ahora el 7 de marzo. 18 años desde que la carrera como Julián Alves, norteño, banda. MS ya tiene más de 20. Imagínate. Y los mismos elementos dan dos, tres cambios. Poquitos, muy pocos. Y siguen trabajando bien. No fue el caso, no sé. O sea, no se desbarató la agrupación. Nosotros, bendito Dios, estamos trabajando. Y pues... Pero tú crees que cuando pasa eso, si hay artistas que se les sube la fama cuando se hacen de solistas. Sí, hay muchos, ¿no? Sí, sí. Sí, ya vemos muchos a los que nos pueden... Hay muchas cosas, viejo. Se nos pueden mover el tapete porque no estamos acostumbrados a muchas cosas. Cuando somos parte de una agrupación, tenemos un sueldo. Un sueldo que a lo mejor no nos permite conocer otro mundo. Y yo creo que aquí platicárselo a la gente porque hay muy poca gente que sabe o no cree que pueda hablarte algo. La adictiva. O porno. Cualquier otra banda, ¿no? Para no ponerles nombre. Los vocalistas están a sueldo. Sí. Y la gente piensa que lo que tú pagas cuando contratas la banda, pues se reparten este... El vocalista agarra su lana y dice todo esto es mío y le voy a pagar a los músicos poquito y no. No, terminan siendo empleados del dueño de la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque mucha gente piensa que el vocalista, por ser vocalista, gana un chingo de dinero. Y más si te pones un reloj de diamantes y pulseras, ya ves que se acostumbra mucho de llenas de oro y todo. La farándula. La farándula. Entonces dicen, hombre, el vocalista gana muchísimo dinero. Y no, es un empleado más. Sí, el medio engaña. El medio está tan engañosón, ¿verdad? No, no me refiero a que engaña, de que te engañen. Ya depende de los acuerdos. El trato se respeta. También el rollo del empresario, ¿verdad? ¿Quién apuesta a un proyecto? ¿Sabes qué va a ser un proyecto? Se llama banda fulana y vamos a hacer esto. Hay inversiones, hay tiempo de recuperación. Es un volado. Porque quién se le pegue o nunca pegó. Hay muchos que no pegan. Hay muchos que no pegan. Y si la inversión se va. Entonces, es respetable también ese lado. Pero sí, pues, estando ahí, uno trae un sueldo. Un sueldo que a veces no te permite conocer otro mundo. Llegas a otro lado y ya te caes y dices, ¡ay! Ahí es donde empiezan las locuras. Empiezan a estantear uno. Julio Álvarez, cuando empezó a ver eso, ¿le pasó eso? Yo fui poco a poco viejo. Yo creo que todo lo de nosotros, digo... No, bueno, pero después de la María fue... Nunca me ha faltado, yo bendito Dios. Ni trabajo, ni trabajo, ni cuestión económica tampoco. Bendito Dios, desde que empezamos a tocar puertas, voy a decir que el que madruga a Dios le ayuda y el que le busca va a encontrar. Exactamente. Entonces, nosotros, bendito Dios, hemos andado toque y toque puertas y buscándole, buscándole, nunca nos ha faltado. Entonces, todo fue así. De 3, de 4 por 100, pero no me faltaba para comer. Y luego después ya andábamos con la banda MS, más lo que agarraban las cantinas y todo. Y se empezó a completar por otra cosita. Y empezamos a agarrar un poquito más. Y me ha servido mucho, en lo particular, a observar, ver, ir a este hombre. ¿Cómo andaba? ¿Cómo anda? Bueno, no voy a decir nombres. ¿Cómo es? Pero ve los últimos ahorita que duran un año, dos años de fama y tal, se caen. En esos dos años se ponen locos. Ya los hemos visto, ¿no? Sí, para no dejar nombres. No regarla, cabrón. No, 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 sí. Pero es parte del show, también. Y esos son otros momentos, también. También todos esos artistas están viviendo otra generación. Es una generación que le ha tocado. Claro, los de los chavitos, ¿no? Le ha tocado, como se dice así, tal cual, o vulgarmente, mamar y dar tope. Entonces, pues ojalá ese mamar y ese dar tope lo aprovechen 100%. Lo digo. En ese año, dos años que los tienen. Lo que toque, viejo. Esta es la música, o creo igual que la del futbolista, el boxeador, el deportista. Tiene sus picos, ¿no? Tiene sus picos y esos hay que... Ah, hijo, se va a escuchar feo el pico. Hay que aprovecharlo. No, pero sí es cierto, hijo. Sí, sí, sí. No sabemos qué tanto nos dure. Todo puede ser muy temporal. Ahorita con las redes sociales salen artistas a lo carajo, viejo. Entonces, salen muchos artistas, hay mucha competencia, hay mucha juventud. Y con una canción, una locura. Nada más con una canción. Y ya quieren cobrar millones con una canción. A ver, cabrón, te subes y cantas ese. ¿Y de rato qué haces? ¿El show qué sigue? Contra todo eso tenemos que competir, viejo. Nos tenemos que poner las pilas. No, pero yo creo que, afuera de todo, Julián Albert ya es otra cosa. Son muchos años de carrera, muchos éxitos. Ya está en otro catálogo. Yo creo que ya eso todo el mundo lo sabe y lo sabemos. Yo creo que todos. Eso, viejo, eso que me está diciendo. Yo cuando, después de así como el evento de San Luis, los que estuvimos en Monterrey, de Provo, en Mazatlán. En Mazatlán. Después digo, bueno, mira, yo tengo 40 años, tengo tantos años en la música, ¿qué ando haciendo estas tonteras? Y el que, como el que te andaba cuidando. Como el que me andaba cuidando, le voy a platicar. Oye, platícale de su primer trabajo. Mi primera chamba. Mi primera chamba. No, es que resulta que en Mazatlán, pues, salió todo bien, bien. Decíamos, ah, hubo alcohol, hubo otro, pero bien. Monterrey, ya hubo un jaloncito de orejas. Se tuvo bien, pero se pasaron. Y luego, compa. No, compa, la neta, sí me da vergüenza. Las cosas están así, pero bueno, ya están hechas. Sí, cierto, están hechas. Vamos a tratar de corregir. Llega San Luis y, pues, me traigo a mi papá. Api. Le dije, pues, pa' que calle las orejas ahí, no me deje tomar tanto y ir controlando el agua, porque ya en el show uno se pierde, viejo. Te emocionas, de verdad lo digo. Uno se emociona. Y salud, pues, ¿cómo no? Salud, tómale de esto. Y si no tomas... No, y luego ves a la gente cantando las canciones. La emoción. Dices, hijo, de la chinga, pues, le entro, va. Sin gusto, bien bonito, viejo. ¿Por qué no tomar con ellos, ellos con nosotros y nosotros? Salud, coñac, viejo. Tengo mucho que no tomaba coñac. Y mi compa, ah, me va a despreciar. Echela a esa, así le aviento. No, pues, a ver, venías tomando tequila dos horas antes. Y le cambias y... No sé si será ya psicológico o no sé, pero el cruce sí pega. Ah, sí, ya sí pega. Entonces, mi papá le digo, ah, papi, para que me controle, para que me diga que sí. Pero sí, dígame. Ah, mi papá nomás me veía allá. Hay un video ahí, luego se los compartimos. Donde mi papá nomás se quedó viendo y como diciendo, chinga, ya cuando llegamos a la casa le digo, ¿qué, papi? Luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo que yo salí y lo busqué ya para irnos. Y, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, hombre, ya se subió el camión y arrancó. Viejo, es que de verdad. Cinco canciones antes. Yo creo que no menos de cinco canciones. Yo ya no podía decir a mi compa, compa, por favor, vámonos, cánteme el toro viejo, dice. Échela, pues, suéltela. Pero fíjate, sin querer ahí se dieron los 20 minutos más del récord. Sí, fácil, viejo, fácil. Con eso se brincó el récord. Con eso se brincó, si no, no se brinca. Se la debemos al prendito que estaba bien prendido. Él ya había agarrado viada y yo ya iba. No, él como que agarró su segundo aire, ¿no? Sí. Porque cuando estaban en la camioneta sentados, ya estaba mal. Ahí también ya andaba. Yo lo vi mal ayer y a ti te veía bien todavía. No, viejo, yo también andaba. Yo sentía como que me hormigaba el cuerpo. Dije, ay, hijo. Oye, yo te voy para mi segunda pregunta. Porque ahí fue donde salió que ya se está viralizando la del sombrero que traía al revés. Ah, la muchachita. La muchachita que traía potosina. Ahí se nos está viendo. Es que mi compa es bien ocurrente. ¿Sabes qué? Él las piensa y zoom, las suelta. No cree que... No tiene filtro, ¿no? No, ese filtrito sí le falta a mi compa. Si yo no tengo el topecito ese de dejar de pistear a mi compa, ese filtrito sí le falta. O sea, agarra. No lo estoy juzgando, compa. Bueno, sí, ¿verdad? Un poquito. Bueno, lo estoy juzgando un poquito. Este, que no estamos hablando de escondidas tampoco. Mi compa las piensa. Aquí todo lo que estamos hablando nadie nos va a escuchar. ¿Verdad? Sí. Entonces, mi compa las agarra y pone y las avienta de lo que pasó con... Y se quedó viendo y de repente... Es que sí lo traía al revés. Sí, no, sí lo traía al revés. Sí, lo traía al revés. Y se suelta por ahí por ese lado mi compa y dice, oye, quiero decirte algo y ya como le... Sí, 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 le mete crema. Le mete esa crema. Yo de repente ya quiero hablar con mi compa por estarlo remedando. Ahí me va por remedar a mi compa hasta de como caminada. Cuadrado mi compa. Está ponchado. Oye, pero ahí va la segunda pregunta. Ahí, digo, la muchacha le estaba echando besos y besos y besos. Yo le di cuenta, viejo. Sí, 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 desde temprano. Pero ahí va mi pregunta. ¿Te has enamorado de un fan? En tantos años. Ay, yo creo que sí, viejo. Se han salido dos, tres muchachas que dicen, híjole, chiquita hermosa. Sí, o cómo se dice, como platónico podremos decirle... Sí, sí, sí. No, no, nunca se pasa más, pero... Sí, porque le voy a decir... Amor a primera vista. Precisamente cuando andaba en MS, viejo. Yo ahí me acuerdo de una vez y... No de una, muchas. Uno voltea a ver y decía... De muchas. Ay, qué bonita. Y qué bonita. Y mira, qué bonita. Ya no te la quitas de la cabeza, hombre. Y la traías... Sí. Hubo una ocasión que sí me quedé... Pues claveles, viejo, así de quedarme quemando. Qué bonita muchacha. Oye, güey. ¿Y dónde era? ¿Cómo sería? Y cómo... No le digo. Bueno, después. No le platico, viejo. Sí, sí. Oye, me va a guardar, me ven mis niñas, viejo. Mis niñas ya ahorita... Papi, ¿por qué la ves? Ah, caray. ¿A quién vi, mami? Le digo. Ya sí tengo a las mías también. Papo para que vea, me entiende. No es cierto, mija. Estamos hablando de otro artista. Antes. Antes, en la antigüedad. Así es. Porque va a decir, oye, papá, en el podcast estabas diciendo esto. Tú dijiste que... Que te quedaste clavel. No, no, no. Pero sí pasa, ¿no? Regularmente digo... A ver, imagínate cuántas mujeres has visto en tu vida. Ah, muchísimas. Miles y miles. Y con mucho respeto, ¿no? Claro. Lo digo así tal cual. Oiga, mira cuánta mujer bonita. Y dicen... Muchas veces me han preguntado, Julio, ¿dónde son las mujeres más bonitas? Viejo, difícil. Decisión. Dar una respuesta. Si va uno para acá y dices... No, viejo, mira. Si va uno para allá y... Apenas para allá y va. Hay un estado donde tú digas, me gusta ir porque hay unas muchachas guapas. No, viejo. De verdad, es bien complicado, viejo, poder dar una respuesta así. No, vas a Chihuahua y... De ciertas ciudades, dicen... Guapas y grandes. O para el sur, dicen. Para el sur no hay gente bonita. Mentiras, viejo. Mentiras. Porque uno llega y dices... No, que no había. Mira lo que hay. ¿Eh? No, y... Yo soy de Chiapas, ¿eh? Entonces... No, es que a veces... ¿Piensan que no? Sí, piensan que en mi tierra no hay mujer bonita. Hay mucha mujer bonita, viejo. En todos lados. En todo el país, ¿no? En todos lados hay, yo creo, así se dice, las cruzas que se han dado entre todas las... Por ejemplo, en San Cristóbal, por hablar de mi tierra, hay mucho europeo que llega y hace su vida ahí y salen muy bonitas cruzas entre las familias. Igual que como ha de haber pasado en la historia para atrás y te das cuenta que... Oye, ¿qué raza se vino para acá? No, pues este pueblito aquí en Michoacán son unos italianos. Purépechas. Se vinieron de acá y vinieron e hicieron esto. Muy bonita gente. Y decimos, muy bonita gente, háblese parejo, viejo. Hombres, mujeres y todo. Es una bonita cruza que se ven en un poblado y de voladas se nota que... Que alguien metió la mano ahí, ¿no? Sí, que algo guay. Alguien fue a meter... Por no decir otra cosa. Sí, sí. Alguien fue y metió la mano. Que hubo buenas cruzas. Sí, viejo. Oye, hermano, a ver. Una pregunta. Dígame. Y que a muchos artistas les ha pasado. ¿Tú consideras que cuando un artista no tiene muy buena voz y se arregla la voz con el autotune o muchas cosas, lo consideras un fraude? Yo creo que el buen manejo de las herramientas que hoy en día se dan. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero no crees que atenta contra la calidad que la gente está buscando. Porque después sales al en vivo y dices, no, mami, no suena nada igual al chile. Hay mucho artista que se ocupa el autotune, ¿no? Sí, viejo. Y lo digo así, tal cual, lo copamos muchos. Yo le he hecho muchas ganas y todo, pero de repente andando cansado y después veo los videos y digo, ay, Dios mío, ¿qué andaba haciendo allá? Pero bueno. Es que tiene que ver todo, viejo. O sea, si andas cansado, mal dormido, alcoholizado, todo tiene que ver. Y ya eso es, ya uno empieza a atentar un poquito contra el respeto de que merece el público. Pero bueno, parte del show, ¿qué le digo? Mejor no pido. Mejor no pido porque una vez lo usé. No, sí, es que sí. Bueno, la verdad yo nunca, yo no sé, no soy nada tecnológico. Yo no sé nada de grabar ni qué programas utilizan para grabar, ni qué le ponen, qué le... No sé nada. Yo, yo ahí ahora sí que los ingenieros que se hagan... Tú llegas y a ver, ábreme el micrófono y ahí te va. Sí, su fulano tono, tun, 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 más rápida, más lenta, le echamos, ahí quedó. Dale, viejo, al rato me le enseñé a ver cómo quedó. A ver cómo jaló. Y así, yo así... ¿Qué género nunca cantarías? Aunque te pagaran así, ahí te va, dólares y dólares. ¿Qué género no cantarías? No digo así tal cual que nunca lo cantaría, pero a lo mejor me limitaría un poquito, este... Más que nada, no en un género, las letras. Ya ahorita las que hablen de esto, que digan del otro, que sean muy explícitos. ¿Cantarías reggaetón algún día? Ya lo canté. Ahí huele chingado. ¿Cómo ve la canción en la que cantaba el Balvin? Si necesitas reggaetón, dale. Ah, sí, sí, bueno, pero disco. Ah, no. No, 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 no. No tengo ni la edad. Yo creo que no tengo ni la edad. Nos veníamos raros, ¿no? Mi género. Sí, yo creo que hay cositas que ya no... Ya cantando esas cosas. Ya no van con... Y el género belicón. Lo que quería decir, a lo mejor no... No digo nunca, pero sí me trataría de limitar un poquito, viejo, porque... Por todas las palabras, ¿no? Sí, por las palabras, por lo que está... Digo, somos mal hablados y hay que decirlo, pero no cantados. Y es diferente, viejo. Así yo creo que es parte ya de una cultura de cómo hemos crecido, donde nos desenvolvemos y todo, pero... Pero, por ejemplo, ahorita, viejo, de verdad lo digo y así tal cual. Yo vengo de ahorita con mis niñas. Y ahí llegó y... ¿Usted es Julián? Yo, sí. O sea, no sé si... Van a decir el papá de estas muchachitas borrachos. Y más si fueron al concierto, cabrón. Sí, viejo. Y ahorita no ocupan ir, más con que le piquen, hay poquito. Una de las maestras sale y dice... Yo no lo conozco. Me dice, pero voy a buscar. Yo soy... Dice, soy sesentona, soy de más. Dice, pero voy a buscar su música. Y dije, que no le pique y de más. Que no le pique los prófugos de la anécdota porque ya valió. Sí, hombre. Entonces, todo eso, viejo. Ya ahorita, pues, si me decís, digo, a ver. Si llega una letra con nosotros o me invitan a un género, a ver qué va a decir, qué van a ver las chiquillas o las compañeritas de mis niñas y las maestras y la gente a donde voy, si voy a una reunión, si voy a una junta de la escuela, si voy... De verdad, viejo. Cuando regreso de una gira y ya me toca llevar a mis niñas y veo a los papás de los otros niños. Y yo me bajo y dejo a mis niñas y volteo así como que... Y a ver cómo me miran. Sí, la verdad. ¿En qué salí este fin de semana? No creo que en el TV Notas. Sí. Pero en el TikTok sí. Entonces ya valió. Eso. Todo eso me limitaría mucho para el género y el tipo de letras que grabaría. En días pasados... ¿Te acuerdas? No, en días pasados. Ya tiene rato. Estábamos en Valles, en la camioneta. Veníamos de una presentación, creo que era una posada. Y estábamos oyendo, hablando de géneros, el género del sax. A mí me encanta. ¿Te acuerdas que platicábamos ahí? Vimos varias rolas de la fiera, la maquinaria. Estábamos oyéndolas ahí en la camioneta. Y te acuerdas que te platicé y te dije, deberíamos de sonar, de tocar, de cantar de esas. Y grabaste dos. Sí, ahí está. ¿Y qué tal? No, viejo, pues una de esas es Lo Tienes Todo. Hermosa letra, ¿no? Y sabe que fue yo creo que en esos días, viejo, cuando llegan a mis manos más canciones para poder entregar una producción que tenía pendiente con la compañía. Y estando ya el disco casi terminado, llegan esas como cuatro canciones más. Llegaron de esas y dije, ay, entonces me gustan. Que una de esas es el regalo de Dios, y otra de lo tienes todo. Y este... ¿Cuál otra fue? La de Quiero. ¿Quiero? Quiero también. Ándale. Ah, qué rola, güey. No, ¿cuál fue la otra? Pero lo que es que dije, va, vamos a grabarla. Esa de Quiero a mí me encanta. A mí también, viejo. A mí también me gustó mucho. Y que fíjate que faltó cantarla, en Los Prófugos. ¿Sabe qué? Después de la de Lo Tienes Todo, hubiera entrado esa... Pero machina. Tiempo nos hace falta, viejo. Bendito Dios, con la cantidad de temas de éxitos que el público nos ha hecho el favor de hacer suyos. Porque empezamos a bailar con esa del sax y de corte. Sí, corte. Entonces, como que ahí es para que seguirle tronando, ¿no? Vamos para el próximo día, sea para el palenque, para la feria, no sé, a ver qué se va en la feria. Pero hablando de géneros, ese yo creo que te quedó... No, y este... Crecí con esa música, viejo, mi papá. Ahorita que hablabas de mi papá... Bueno, hay gente que no sabe que te gusta ese género. Ahí me encanta, viejo. Que escuchas la norteña con saxofón, que en las fiestas, fanáticos de tener esa música ahí en las fiestas... Con saxofón, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Pero la gente ha de pensar que todos los días escuchas banda. Y es lo que quería decir. Y no es cierto. No. Julián es de saxofón, es... Y más acá a tu papi, que aquí lo saludamos mucho, que le encanta. E hicimos un concierto de puro sax con tu papi el año pasado. Sí, es cierto. Que yo creo que hay que verlo porque yo pienso que la idea de los prófugos también nació aquí en San Luis Potosí. También fue algo... Aquí lo hicimos en... Aquí lo hicimos primero en el Teatro del Pueblo y luego en el Palenque que nos fuimos al Palenque también. Ah, pues sí, es cierto, ¿verdad? Claro. Es cierto. Yo canté y fue mi compa... Primero estaba Alfredo en Teatro del Pueblo y tú llegaste. Yo fui para allá. Y te dije, oye, ven, te ayúdanos. Te metes a tocar unas rolitas con él y nos lo llevamos al Palenque. Y ahí fue la primera vez que existió Prófugos del Anexo porque a la gente le encantó. Yo creo que fue parte de lo que se fue machinando, viejo, porque del... Y luego después el Palenque. No me acuerdo si el 2018, viejo, 2019, habíamos intentado con mi compa y nos reunimos, platicamos, pero no se dio. Y ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos. Después ya hubo como ese lleguesillo ahí en... En Fenapo. En Fenapo. Y le seguimos en el Palenque que llevamos a Yossi también, te muero. Iba Jossi también ahí. Estuvo ese día con nosotros. El Jossi, un buen saludote, el buen Jossi. Y luego, pues ya, ¿cuándo fue? Después de ahí. Ah, pues después de ahí, ¿cuándo fue? ¿En agosto? En octubre. Mi compa le cayó para allá para un evento en Pachuca. Y se puso bien contento, mi compa. Y después de eso ya... Sí, que sale en la sillita, en el video. Sí, bueno. Ha perdido a mi compadre. Salud a mi compadre. Y ya, este... Oiga, ¿cómo ves? Le digo, viejo. Y me dice, compa, me ganó la palabra. Dice, yo también iba a proponer lo mismo. Pues, ya la platicada, vamos. Y bendito Dios, hasta ahorita van caminando muy bien las cosas. Difícil, viejo. Es que sí es súper difícil. Hasta las bandas, ¿no? Sí. O sea, la música primero. Y luego abajo, la logística, ¿no? La de uno y la de otro es totalmente distinta. Son equipos diferentes, viejo. Traes que un... Tú traes un productor, el otro trae un production. Production, ¿verdad? Que un production, que un production. Que el ingeniero de audio, que el de audio, de luces, de luces. Y todos quieren picarle. Todos traen sus ideas, sus maneras y sus formas de trabajar. Que fue algo que sí dijimos, mi compa. Y a ver, compa. Unas somos amigos. Y de verdad. Y ahí lo conozco. Tenía 15 años, viejo. Estaba chiquillo. Imagínate. Tenía 15, 16 años. Cuando mucho, 16 años. Cuando llega ahí a un palenque a verme. Y le dije, le tengo un aprecio bonito, viejo. Y la amistad es una cosa. Y la chamba, el negocio, y lo que podamos generar en todos los aspectos es otro. Entonces, que eso no se nos olvide. Y si algo empieza a cascabelear, ahí se corta. Pero no vamos a... Y paramos mejor, ¿no? Sí, bien. Paramos cualquier cosa de que sea negocio antes que la amistad. Entonces, eso está bien claro. Ha sido difícil. Ha sido de, viejo, ahí está, así, así, así. Viejo, ahí está, el detalle de cómo lo vamos solucionando. Y vámonos para adelante. Sí, lo que es muy difícil ver a dos artistas de primer nivel arriba del escenario juntos. Y los dos en la mera cúspide. Bendito Dios, estamos bien, viejo. Muy bien. Estamos muy bien. Y yo creo que esa suma... Pues es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Muy, muy buen. Estadios llenos. Bendito Dios. La gente contenta. Y los artistas... Y lo más importante, no está en la onda de... Yo nunca he sido... ¿Cómo dice? Yo no soy de pelea, soy semental. Por eso estamos gorditos. ¿Cuándo has visto un semental flat? ¿Cuándo has visto un semental flat? Lo ves así, no. No sirve. Los sementales son muy gorditos. Entonces, nunca he sido de competencia y lo digo tal cual. De verdad, nunca me ha gustado como estar en la bola de los manazos y a ver quién sobresale más. Menos ahorita con mi compa. O sea, es... Compa, somos amigos. Aquí no se trata de que quién asoma más la cabeza que el otro. Nada. Aquí es hacer equipo, darle para adelante y aprovechar lo que se puede. Y bendito Dios, ahí vamos y ojalá llevamos cinco fechas que se van las primeras cinco de muchas. Ojalá. Yo creo que este año va a ser el año de los prófugos del anexo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lidiando con la onda dicen, ¿por qué no anuncias fechas más acá? ¿Por qué no anuncias más con tiempo? Las cosas se han dado así. No, y aparte de eso, viejo, nos tocan a temporada el fútbol. Pues entonces ahorita que entonces que los estadios están ocupados están ocupados. Entonces ya viene el tiempo de agua que también va a ser entre los recintos y la temporada y todo eso. Ahí tenemos que irnos. Hay culpa público. Nomás estén muy pendientes, pendientes de las oficiales y de las redes sociales de tanto Alfredo Olivas como de un servidor que es el único donde nosotros vamos a sacar a la ventana. Nada va a salir antes por fuera, porque si han estafado gente también, dicen ya van a salir y tal en tal boletera. Falso. Entonces, mientras no las vean en los pasos de Julián y con Alfredo, no es cierto. Y otra, no, pues discúlpenos que no podemos salir con más tiempo porque estamos lidiando con esa, con esos detalles. La de San Luis prácticamente fue tres semanas. Fue un cortito, viejo, Chihuahua, que vamos. 15 días. También 15 días, viejo. Ya bueno, ya para. Repita. Ya sí, vamos a repetir ya para terminar. Este hay varios temas que yo creo que se van a quedar pendiente para otro, para otro pollo cast, porque nos da para. Uta, de anécdotas. Imagínate, viejo. Yo tengo una, una, una que te quiero reconocer y digo a final de cuentas se trata de eso, de que la gente vea que las amistades llegan a más. Cuando eres amigo, en verdad te partes el alma por un amigo llueve otro día y yo te quiero reconocer aquí con, con mis ahijadas, mis ahijados. El día que yo tuve mis problemas en el 2015, que, que autoridades, eh, a final de cuentas trataron de envolverme en un chisme, en un tema que lo llevaron incluso a temas legales, eh, porque no me dejaron ser gobernador en el 2015. Yo ya hubiera, ya, es más, ya ahorita ya hubiera acabado mi hermano, ya estuviera ya de vacaciones, pero bueno, así es la política desgraciadamente. Pero yo recuerdo de un concierto en el 2015 que no, yo no estuve por ese motivo y este, y fuiste a Soledad. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y este, y agradecerte porque digo ese gesto de ir a Soledad a tocar, eh, no, no estando yo, subiste a mi niño chiquito. Y este, lo pusiste a bailar, a tocar el acordeón y este, y bueno, eso habla, digo, de la amistad que tenemos de muchos años y que no es una amistad que a lo mejor la gente ahorita piensa, no, es que porque Julián es famoso y él es gobernador, ya son amigos. Esto viene de muchísimos años y agradecerte que en los momentos, 11, 12 años, más o menos 12 años y que en los momentos más difíciles estuviste conmigo, con mi familia. Eso, la verdad viejo, tengo que agradecértelo toda la vida. No, hijo, nada que agradecer, es de corazón, con gusto y usted sabe que, que, pues la amistad está ahí, pues ya hace ya muchos años, viejo, no, yo creo que. Te dice rana y brincamos. 12 años o más. Como 12 años más o menos. Más o menos, sí. Pero decimos los amigos, rana y brinco, Exactamente, viejo, siempre, yo creo que una verdadera, una amistad verdadera se demuestra con muchas cosas. Me han llovido también los garrotazos. o sea, como nos ha llovido y viejo, pero es parte del show, andamos en el ruido. Si no quisiéramos ruido, yo a veces digo, oye, pues si no. Fíjate, yo a veces, yo a veces veía y hoy subí una frase en las frases de las redes sociales con el ejemplo de un abuelito, donde le pregunta al nieto al abuelito y le dice, oye, abuelito, ¿por qué la gente a veces me tira mucho, me golpea mucho, me ve mucho mal y yo no les he hecho nada? Y le dice el abuelito, le dice, mira hijo, cuando tú entras a un jardín y te quieres llevar una flor del jardín, ¿cuál, cuál, cuál flor arrancas? La más bonita, ¿verdad? Sí, entonces nos chingan, pues porque somos los, no seríamos los más bonitos, pero sí los que estamos echando chingazos. Yo algo parecido le iba a decir, viejo, yo cuando, cuando, oye, pues no quiero ruido, viejo, me regreso a mi pueblo y me voy a riñar unas vacas, verá que a lo mejor con la que será, que no me pague a tiempo o que se retrase o que cualquier cosa, pero de ahí para el real, viejo, digo, andamos en el ruido y por ruido, por ruido, siempre va a haber ruido, ¿no? Exactamente. Yo creo que la y la digo las envidias, pues hay de todo, pero mientras que vengan más maduras que verdes. Exactamente, con eso, viejo, y el hecho que el público nos permita todavía hacer lo que nos gusta, disfrutar lo que nos gusta y tengamos la salud para hacerlo y las fuerzas y la, con eso hay. Todos los días pedimos salud. Exactamente. Yo también, viejo, yo te digo, es que por mis niñas, no, por mí, o sea, yo digo por mí para poder darme ese gusto de disfrutar a mis niñas, viejo. Claro, si no, ¿cómo? Sí, para poder que Dios me regale, me regale y me considera más. Muchos años de vida y salud y todo para poder disfrutar yo a mis niñas. Eso, viejo. No, hombre, muchas gracias. Gracias a todos. Ya se acabó el programa desde hace como media hora. Nos quedamos picados, pero vamos a hacer otro para, para porque se nos quedaron. Cuántas hojas y hojas y hojas. Saludos a todas las razas. Saludos a todo, todo México, todo la unión americana que llega a este Pollo Cast. Y bueno, pues hoy tuvimos invitado a lujo, Julián Álvarez. Gracias. Y su norteño banda. El norteño banda está fuera. A toda esa raza, viejo, permita despedirme a toda esa gente de San Luis. De verdad, muchas gracias por recibirnos aquí en su tierra, como siempre lo han hecho. Como San Julián. Y esperamos ya no enfadarnos más. La gente no está enfadada. Estaba lleno el estadio. Ya no me siento tan bien, la verdad. Vamos a dejar descansar poquito. Pero al menos públicamente. Sí, públicamente. Saludos a todos, a toda la raza. Bendiciones a todos. Saludos, adiós. Bendiciones.